Te lo puedo decir después de la junta ya que nos informen, pero es obvio que los síntomas son graves. Cuando cuatro jugadores te desertan, además con la razón no verdadera, le veo mucho problema. Pero vamos a ver con él cuál es la verdadera razón y qué es lo que sucedió. Yo lo que puedo ofrecer de mi parte es que todo lo que tenga en mi influencia es que no nos va a pasar lo mismo que a la golpe, eso sí estoy seguro.